Yo lo baje de la rácula. Está regresado, pero te dejo. Sí, bueno, pero una foto. Sí, bueno. ¿Se ven? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Sí, me ayudó aquí en YouTube? ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vola? ¿Está bien? Ya, sale el Ryanford. ¿No? ¿Vale? ¿No a esto la vuelta? ¿No a mi punto de vista? ¿Vale? ¿No? ¿Incredir? ¿No está? ¿No está? ¿No está bien? No está bien. Gracias por ver el video.